Joaquín, ¿cómo debes servirse una cerveza? Tienes 50 años todavía, no sabes cómo, cabrón. En vez de platicártelo, lo hacemos, ¿te parece? Me sumo con jubiloso tu moción de orden. Destapas. Destapo. Se debe inclinar un poco el vaso primero, en la parte primera. Y luego que golpea. Así va a sacar mucha espuma. Debe de hacerlo, porque esto en vez de llamarse espuma, nosotros lo conocemos como crema. Y hace lo que yo comentaba hace rato, el efecto de que evita que se oxide la cerveza y la mantenga más estable. Al final de cuentas, esta espuma es cerveza. Simplemente, si yo la dejo, se va a hacer cerveza y no pasa nada. En cambio, a la hora que yo le dé el trago, salud chicos. Si te fijas, se sigue manteniendo la crea. Hijo, que buena está, no se oxida. No se oxida. Estás babeando. Te sirve una osadía. Sí, yo digo, yo nomás aquí como los chinitos. Vamos a servir ahora la osadía. A ver. Golpearle es decir, que caiga. Que caiga en él. Sí, que pegue, que reviente, que haga esta capa. Que haga precisamente esta capa de crema que llamamos nosotros. De esta manera rompes todas las moléculas que tiene la parte olfativa y gustativa. Si yo la sirviera simplemente echándola así, que no rompa, que no pegue, pues sí, llega a cambiar un poco el sabor. Toda la cerveza debe de golpearse, debe de pegar, debe de crearse la espuma. Ahora, hay un truco que se acostumbra mucho con papas, que tú, si la sirves delgado sin que golpee, y tú remojas unas papas, vas a ver cómo se empieza a hacer espuma. Y se derrama. En cambio, si la golpeas, por más que quieras meter las papas, no se, no se, no se, no se derrama la cerveza. Y de esa forma compruebas cómo se debe de golpear precisamente para que no te enfanzone. Ah, ok, que se abra en la copa y no en el estómago. Sí, 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 y no en la panza. Entonces, cuando se inclina el vaso y cuando no le evitan, cuando, cuando quieren evitar la espuma de la cerveza, es una, pues no es recomendable. No es, no es recomendable. Si quieres tomarte una cerveza como Dios manda, debes golpearla. ¿Recomiendas tomar cerveza en la botella? A pico, como le dices. No, yo digo que no, porque volvemos a lo mismo, la cerveza se debe de golpear. Y en cambio, si yo, si yo la tomo así, ¿qué va a pasar? Pues le estoy metiendo todo el gas y todo esto lo estoy metiendo directamente al estómago. Entonces, va a romper mi estómago. ¿Qué va a pasar? Me empanzona. ¿Cuánta gente conocemos que de pronto dos chelas y ya, hijo, ya empiezas a repetir y ya estás? Y es clásico, clásico, clásico que sucede eso. ¿Por qué? Porque se la están tomando a pico o está mal servida. Si la sirven bien, no les va a pasar eso, no van a estar erutando por todos lados. La abren, la abren en la copa o en el vaso y no en la panza. Exacto, exacto, exacto. Ya entendí esa regla, maestro. En lo que nos terminamos las cervezas que acabamos de abrir para demostrarte todo, tú y yo nos vemos en la próxima de la jungla. Porque aquí no fingimos, probamos, enseñamos y nos acabamos todo lo que abrimos. Sombros, hombres o pañalos. Sombros, hombres.